El Encuentro del Señor Todos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Hacemos la Santa Misa en la acción de gracias a Dios. Viendo el eterno descanso de Víctor Hernández, Pedro José Márquez, Jonathan Quintero, Enrique Tapia, Cristóbal Pernilla, Efigenia Mora, Adelso Pernilla, Abel Pernilla, Nicolás Mora. Rosa Mora, Gertrudis Contreras, Antonio Mora, Erlinda Carlina Rivero, Arelis Caravaggio, Eduviges Rivas, Germán Alberto Alonso Díaz, William Castillo, Cristóbal Contreras y por todas las benditas ánimas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente que somos pecadores, que damos perdón al Dios de la vida y de la misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Conviertenos a ti, Dios Salvador nuestro, y ayúdanos a progresar en el conocimiento de tu palabra. Para que esta cuarisma nos sea provechosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Gracias. Gracias. del libro del Levítico en aquellos días dijo el Señor a Moisés habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles sean santos porque yo el Señor soy santo no hurtarán no mentirán ni engañarán a su prójimo no jurarán en falso por mi nombre eso sería profanar el nombre de su Dios yo soy el Señor no oprimas ni explotes a tu prójimo no retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti no maldigas al sordo ni pongas tropiezos ante el ciego teme a tu Dios yo soy el Señor no seas injusto en la sentencia ni por favorecer al pobre ni por respeto al poderoso juzga con justicia a tu prójimo no andes calumniando a los tuyos ni des testimonio contra la vida de tu prójimo yo soy el Señor no odies a tu hermano ni en los secretos de tu corazón trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado no te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo ama a tu prójimo o a ti mismo yo soy el Señor palabra de Dios palabra de Dios palabra de Dios tus palabras Señor son espíritu y vida palabra de Dios son espíritu y vida la ley del Señor es perfecta del todo te reconforta y reconforta el alma inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo palabra de Dios en los mandamientos del Señor es rectitud y alegría para el corazón son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino la voluntad del Señor es santa y para siempre estable los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos que te sean gratas las palabras de mi boca y los angelos de mi corazón haz Señor que siempre te busque pues eres mi refugio y salvación al final el reino de Dios y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria Acompañado de todos sus ángeles Se sentará en su trono de gloria Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones Y Él apartará a los unos de los otros Como aparta el Pastor a las ovejas de los cabritos Y pondrá a las ovejas a su derecha Y a los cabritos a su izquierda Entonces dirá el Rey a los de su derecha Vengan benditos de mi Padre Tomen posesión del reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo Porque estuve hambriento y me dieron de comer Estuve sediento y me dieron de beber Era forastero y me hospedaron Estuve desnudo y me vistieron Enfermo y me visitaron Encarcelado y fueron a verme Los justos le contestarán entonces Señor cuando te vimos hambriento y te dimos de comer Sediento y te dimos de beber Cuando te vimos de forastero y te hospedamos O de estudo y te vestimos Cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver Y el Rey les dirá Yo les aseguro que cuando lo hicieron Con el más insignificante de mis hermanos Conmigo lo hicieron Entonces se dirá también a los de la izquierda Apártense de mí Malditos Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Porque estuve hambriento y no me dieron de comer Sediento y no me dieron de beber Era forastero y no me hospedaron Estuve desnudo y no me vistieron Enfermo y encarcelado y no me visitaron Entonces ellos le responderán Señor cuando te vimos hambriento o sediento De forastero o desnudo Enfermo o encarcelado Y no te asistimos Y el le replicará Yo les aseguro que cuando no lo hicieron Con uno de aquellos más insignificantes Tampoco lo hicieron conmigo Entonces irán estos al castigo eterno Y los justos a la vida eterna Palabra del Señor Que con las palabras de este Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Pueden sentarse Queridos hermanos El Salmo de hoy Nos dice pues en su antífona Tus palabras Señor Son espíritu y vida Es el Salmo 18 Y dice que la ley del Señor Es perfecta del todo Y reconforta el alma La palabra de Dios Siempre tiene esa capacidad de cuestionarnos De hacer que nosotros Como cristianos Como discípulos del Señor Pues nos preguntemos ¿Cómo está mi vida? En este momento de mi existencia ¿Cómo dejo que Dios me hable al corazón? O si por el contrario a veces No le permito a Dios obrar en mí Y es una realidad Que todos nosotros Experimentamos en algún momento de la vida A veces nos hacemos muchas preguntas Pero Todas las respuestas Las vamos a encontrar siempre En Cristo Él es la respuesta A muchas de nuestras interrogantes Él es El único que tiene la capacidad O ese poder Para transformar Nuestras tristezas En alegría Todas aquellas cosas difíciles de la vida En oportunidades de fortaleza El Señor Siempre Obrará En favor de cada uno De nosotros Y todo esto También Es una clara invitación del Señor A que nos convirtamos Y por eso este tiempo de cuarema Viene a hacer mucho énfasis En la conversión de nuestra vida Porque solamente si nos convertimos Somos capaces de hacer el bien Somos capaces de obrar De acuerdo a lo que el Señor nos pide En los mandamientos De la ley de Dios En su palabra En cada una De las veces que nos habla A través de otra persona también Y en esta oportunidad Encontramos por ejemplo El Evangelio de San Mateo En el capítulo 25 Versículo del 31 al 46 Como Jesús Le sigue hablando a los discípulos Jesús se dirige a los discípulos A los seguidores suyos Para Hacerles entender Que hay un juicio final Y que en ese juicio final Unos serán apartados Para la vida eterna Y otros para el castigo eterno Jesús claramente nos hace ver también Que de que hay un cielo De que hay una vida eterna Pero también Que hay un infierno Que hay un lugar de castigo eterno La palabra lo dice El castigo eterno Y la vida eterna Fíjense la gran diferencia De esos dos extremos El castigo eterno Y la vida eterna Pero hay algunas cosas Que el Señor nos va mostrando En este texto Del Evangelio de San Mateo Y es que nos habla De las obras De misericordia Es obra de misericordia Tanto corporales Como espirituales Y es que En nuestro caminar por la vida Siempre vamos a encontrar Muchas oportunidades Para hacer el bien Pero muchas veces Nosotros Omitimos Esas oportunidades O nos hacemos los ciegos O simplemente No le damos la debida importancia Fíjense bien que Para uno ganarse la vida eterna Hay que hacer el bien Todos los días Entonces es algo como que Cualquier cosita Que uno haga Bien hecha Con amor Eso Vale mucho Ante los ojos de Dios El Señor dice Que hasta un vaso de agua Que uno le dé A una persona sedienta Eso no queda Eso no quedará Sin recompensa Y el Señor Cuando recompensa Lo hace muy bien El Señor recompensa Muy bien Multiplica las bendiciones En nuestra vida Cada vez que hacemos El bien A un hermano A una persona Necesitada Por ejemplo Nos dicen Que cada vez Que nosotros hicimos El bien Con una persona Por ejemplo Le dimos de comer A una persona hambrienta Le dimos de beber O le dimos ropa Les dimos Hospedaje En fin Cada vez que hicimos Todas estas cosas buenas Y todas otras cosas Que uno puede hacer Por el bien de otra persona Se las hemos hecho Al mismo Jesús Porque Jesús También se hace presente En la otra persona En el hermano En aquellas personas Que nos rodean En esas personas Que están al lado Nuestro siempre Y a veces En la que uno ni conoce Pero ahí se hace presente Jesús Por eso Cada vez que tengamos La oportunidad La oportunidad de hacer el bien No lo pensemos dos veces Que todos podemos Todos Tenemos algo para compartir Para con las demás personas Recordando también Que La casa que uno construye En el cielo Hablando metafóricamente La vamos construyendo Con un pequeño ladrillo Todos los días Haciendo el bien Haciendo el bien Poco a poco Y así Aseguramos ese puesto Junto a Dios Pero más que Asegurar Un puesto Junto a Dios Es sentir ese amor Por el mismo Cristo Y por su obra De salvación Y que ese amor Nos impulse A practicar Todo tipo de bien Y a dejar A un lado Todo lo malo Que nos puede llevar A la condenación eterna San Juan de la Cruz Siempre decía Que al final De nuestra vida Seremos Juzgados Por el amor Cuántas Cuánto hemos amado O cuántas veces Hemos dejado De amar Y entonces Al final De nuestros días No se nos preguntará Cuántos títulos Has conseguido Cuántos poder Has acumulado Cuántas cosas materiales Importantes Has conseguido Sino Cuánto Has amado Recordando que La persona que ama Hace mucho bien Al mundo Por eso A veces Se inician guerras Se inicia O hay mucha violencia A veces en el mundo Porque simplemente Hace falta Más amor Muchas veces Hemos sacado a Dios De nuestros corazones De las instituciones De todas partes El mundo trata De sacar a Dios Sin preguntarse Si realmente Lo han sacado Lo han sacado De sus vidas Pero Dios Está en todas partes Pero cuando El hombre Saca a Dios En su corazón Suceden Suceden Todas estas cosas Las guerras Las violencias Y la falta De misericordia Para con el hermano Que la Santísima Virgen María En este tiempo De cuarema Acompañe Nuestros pasos Y que nos ayuda Y que nos ayuda A ser también Caritativos Como ellas Como ellas Diligentes Para hacer el bien Para amar Cada día De nuestra vida Amén Queridos hermanos Nos ponemos de pie Y hacemos Nuestras peticiones Al Señor Pidamos especialmente Por el Papa Francisco Por su salud Por sus intenciones Robemos al Señor Por nuestro pueblo Venezolano Por todas las necesidades Que tenemos En nuestra patria Para que cada día Seamos instrumentos De Dios En medio de ellos Y con nuestras Buenas obras Podamos también Aliviar el sufrimiento De las personas Pobres y necesitadas Robemos al Señor Por cada uno De ustedes Para que cada día El Señor Les bendiga A ustedes A su familia Las personas Que se encomiendan A sus oraciones Para que en ningún momento Les falte Lo necesario Y los acompaña La providencia divina Robemos al Señor Todas estas cosas Se las pedimos Al Señor Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Junto al pan Y al vino Ofrezcamos nuestras vidas Al Señor No solo el vino Y el pan De los siglos De los siglos De los siglos Para aceptar su misión Como lo hizo María De los siglos De los siglos De los siglos Como lo hizo María, Jesús me ha escuchado, y Dios sigue hermoso, para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oremos, que estas ofrendas que te presentamos como signo de nuestra entrega a ti, santifiquen Señor con tu gracia nuestra vida, y nos obtengan el perdón de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia, para que tus hijos te busquen de nuevo con la pureza del corazón, y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias, que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso con los ángeles y los santos, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Señor, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Pilar, San José, su Esposo, los Apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, recemos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Daros hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Y protegidos de todo peligro o enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz al estejo, mi paz al estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en Cristo, compartimos un gesto de paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, En piedad de nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, En piedad de nosotros, Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Queridos hermanos, Este es Jesús, El Cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para cenar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna. Amén. Dios está aquí, está aquí, Tan siento como el aire que respiro, Tan siento como las mañanas se levantan, Tan siento como que me canto y me puedes oír, Dios está aquí, está aquí, Tan siento como las mañanas se levantan, Tan siento como que me canto y me puedes oír, Dios está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, Tan siento como el aire que respiro, Tan siento como que me canto y me puedes oír. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oremos. Concédenos, Señor, encontrar en esta comunión fuerza para el cuerpo y para el alma, a fin de que, renovados completamente, podamos gloriarnos de la plenitud de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por ver el video. Que sus almas descansen en paz. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que sus almas descansen en paz. Que el alma de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desciendo sobre todos ustedes y los acompañe siempre Queridos hermanos A dar testimonio de lo que han vivido Pueden ir en paz Dios los bendiga, feliz tarde Gracias por acompañarnos en la Santa Misa Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminera Suscríbete al canal Suscríbete al canal Gracias.